Contigo quería hablar. ¿Qué haces aquí, eh? ¡Eso es feliz! ¿Por qué dijiste que te llamaran a Guillermo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te enteraste que tenías una... ¡Grif! ¡Suéltame! ¡No me vuelvas a tocar, estupida! ¿Entendiste? ¡Suéltame! ¿Me vas a contestar ahorita mismo por qué le pusiste una trampa a Guillermo? ¿Me ganas? ¡No me calmo! Contéstame lo que te pregunté. ¿Por qué hiciste que detuvieran a Guillermo? No tengo que decirte nada. Nadie me da órdenes. ¿Por qué haces todo es para no ser más? ¿El que de aquí me se larga? ¿No me toques a ti? ¡No me toques a ti! ¡No me toques a ti! ¿El que se larga? ¡Eres tú! Yo soy un desgraciado. Y puedo ser más daño de lo que te imaginas. Eres lo peor, lo peor que he conocido en mi vida. Escúchame bien, milagroso. Puedo ser todo lo que tú quieras. Pero te vas a quedar aquí conmigo. Y vas a ser mi mujer. ¿Me viste? ¡Suéltame y no me vas a tocar! ¡No! No, no me vas a tocar tú. Te portas bien conmigo. Así que, más te vale que recuperes esta familia. Incluyendo a mi hijo. Lázaro, deja en paz a Juan Diego. Él no te quiere volver a ver. Tú te vas a encargar de convencerlo de que vuelvas a casa. Me debería de quitar la vida. Nada más porque soy una cobarde. Ya no quiero seguir sufriendo contigo. ¿Por qué no te confineses? Y te advierto que si lo intentas, toda la familia Romeo se muere. ¿Qué les pasa? No, no. El jefe quiere verte. ¿No, por qué? No, 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 no. ¡Policia! ¡Policia, Osirio! Eso te pasa cuando estés conectado, Rodrigo. ¡Vámonos! No, eso no puede ser. Tú y yo teníamos un trato. Bueno, trata de entenderme, Julieta. Tengo derecho a luchar por ti. Yo te entregué mi corazón y tú lo pisoteas. Perdóname, pero sabes bien que nunca he querido lastimarte. Pero tienes que entender de una vez por todas que no te amo, Juan Diego. ¡No puedo estar contigo! Y todo por la invasión de Guillermo, ¿verdad? ¡No me toques! No vuelvas a hablar mal de él. Nada justifica tus celos y tu manera de hablarme. Pero te voy a aclarar las cosas. Amo a Guillermo con toda mi alma. Y nuestro divorcio es un hecho, Juan Diego. Así que espero que de una vez por todas te convenzas de que voy a hacer mi vida con él. Está decidido. ¿Qué piensas pedirle a tu cómplice, Lázaro? ¡Cállate! ¡Cállate! Estoy harto de que te sientas superior. Eres una simple y estúpida escuincla, creyéndose la directora general del consorcio de papi. Esto no es un juego, Julieta. Toma en cuenta que la decisión de nombrarte directora general viene de un viejo estúpido, loco y... ¡Es la última vez que hablas así de mi padre! ¡Es la última vez que me tocas, estúpida! La próxima vez no respetó. ¡Es la última vez! ¡Suélteme! ¡Suélteme, cobardes! ¡Déjenme en patria! ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¡No, no te tengo miedo! ¡Te tengo lástima! ¡Ten andote ni siquiera puedes sola! ¡Suélteme, montonera! ¡Te llegó tu hora! ¡No te la vas a acabar! ¡Suélteme! Primero me sacas de la celda para dejar sola a Julieta. ¡Ay, canijas! ¡Ni se nos ocurra, eh, Julieta! ¡Oye, ¿qué vas a hacer saquea? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué le estás haciendo a mi novia? ¡Aréjate de ella! ¡Oye, Rodrigo, ¿qué te pasa? ¡Rodrigo, suéltalo! ¡Suéltamelo, suéltamelo! ¡No, no tengo miedo! ¡No, basta, Rodrigo, ya! ¡No tienes por qué atacarlo, ¿viste? ¡Ah, no! ¿Y por qué te estaba acariciando? ¿Qué se ha creído este delincuente? ¡Suéltame! ¡El yermo no es ningún delincuente! ¡Él sabe cómo defenderse! ¡Me protegió todo el tiempo que estuvimos juntos! ¡No le hagas explicaciones, este imbécil! ¡Además ya no es ni tu prometido! ¿Y quién me dijo esa estupidez? ¡Ya, ya, basta! ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡Lo digo, lo vuelves a tocar! ¡Y todo el mundo va a saber cómo te encontré con mi mamá el día de mi boda! ¡Déjalo! ¿Lo dejaron solito? ¿Y yo lo que otro día? ¿Cómo es? ¡Oye! ¿Qué es lo que ha sido? ¡Júnto te debes hacerle eso a mi hija! ¡A la única que tienes que querer es a mí! ¡Me estás ocultando algo, ¿verdad? ¡No te estoy ocultando nada! ¡Te quieres tranquilizarnos! ¡Van a escuchar! ¡Júramelo! ¡Júramelo que no pasó nada nunca! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles!